El Partido Verde Ecologista de México, a través de la Coordinación Estatal de Participación Juvenil, presentaron el primer concurso juvenil de iniciativas de ley, La Voz de los Jóvenes en el Congreso. Dicho concurso va dirigido a jóvenes entre los 18 y 22 años de edad y culminará el 22 de agosto, con lo cual se pretende incentivar a los jóvenes a participar activamente en la creación de propuestas que beneficien a este sector de la sociedad. A decir del dirigente del Partido Verde en Oaxaca, Moisés Molina Reyes, los problemas que aquejan a la entidad no son de las leyes, sino de la aplicación de las mismas. Es por ello la importancia de este concurso, en donde las propuestas ganadoras tendrán un espacio en el Congreso del Estado, con el apoyo del diputado local, Carlos Vela. Los jóvenes representan en la actualidad alrededor del 30% de la población, es decir, casi una tercera parte de los habitantes del Estado, pues consiguientemente en la misma cuantía se tienen que atender sus necesidades. ¿Qué es lo que hace falta en Oaxaca? Primero, fortalecer los órganos encargados de la atención a la juventud en todos los niveles de gobierno. Y en segundo lugar, pues que las demás dependencias, sobre todo del Poder Ejecutivo del Estado y de los gobiernos municipales, atiendan transversalmente este problema. Por su parte, la Coordinadora Estatal de Participación Juvenil, Jarumi Esmeralda Méndez Reyes, aseguró que los ejes temáticos del concurso son derechos humanos, transparencia gubernamental, atención a víctimas, derechos de niñas y niños. Independientemente de los 12 finalistas y de, pues que va a ser una gran aportación el que los jóvenes estén en el Congreso dando sus iniciativas, se les va a entregar a manera de incentivo, algún apoyo económico. El primer lugar va a recibir 10 mil pesos, el segundo va a recibir 5 y el tercero 3 mil pesos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.